Diccionario. Arroba diccionario. Etéreo. Se refiere a algo extremadamente ligero, delicado o intangible, que parece pertenecer a un plano superior, y real o espiritual. Este adjetivo evoca una sensación de levedad y belleza casi sobrenatural, como si el objeto o concepto descrito no fuera completamente material o terrenal. Se utiliza frecuentemente en la literatura y el arte para describir fenómenos sutiles, como una brisa suave, una luz tenue o una atmósfera de ensueño, transmitiendo una cualidad etérea que despierta una sensación de misterio y trascendencia.